Entonces estamos en Ciudad de México, 1 de mayo del 2019. ¿Qué esperas lograr hoy? Bueno, yo vengo porque quiero cambiar mi carácter. ¿Es malo o es bueno? Es malo. Mal carácter. Ajá. Siento que soy muy histérica. Histérica. Enojona. Enojona. Ajá. Este... Corajuda. Sí. Fosforito, cerillo. Sí. No tengo mucha paciencia. Cerillo. Poca paciencia. Con mis hijos. Imagínense dañando ese par de angelitos. Así es. Pero no te preocupes. Pida desde ya cita para ellos para atenderlos dentro de 10 años. Pida desde ya la cita porque en punto dentro de 10 años. Porque van a venir a decir aquí que su mamá los ha traumatizado. Que les ha cortado las alas. Que los regañó injustamente. Despiendo la cita desde ya tiene descuento 50%. Tres. Tengo un problema de... Con mis hijos de... Soy muy... ¿Cómo se le podría decir? Los protejo mucho. Sobreprotector. Sí. Le voy a contar lo que puede pasar. Y a usted decide si se los sobreprotecte. En el corral de las gallinas. Estaban ellas empollando los huevos cada una en sus nidos. Pero había una sobreprotectora. Un día... Que ella estaba sentada sobre los huevos. Sintió un ruido en los huevos. Miró y era que se había rajado. Y ella presurosa corrió y le aplicó Crazy Glue. Pega loca. Y volvió a remendar el huevo. Y siguió empollándola. Al otro día... Otro golpe. Y se había hecho un huequito. Y se estaba saliendo por ahí el pico del pollito. Y para que no le diera resfriado, gripe, al pollito. Ella le metió el piquito rápido y con un poquito de papel. Tapó el huequito. Y volvió a remendar el huevo. A los dos días otro golpecito en el huevo miró. Y ya no era el pico. Ya era una patica del pollito que se estaba saliendo. Se había roto el cascarón. Y ella, para que no le pasaran al pollito, volvió y metió la patica. Y volvió y remendó con cinta adhesiva el huevo. Como a la semana, empezaron a salir pollitos de los otros nidos. Y salían y correteaban por el corral. Y en el nido de esta gallina nada pasaba. Pasaron como quince días y se empezó a sentir un mal olor. Se había muerto el pollito. Trató de salir, pero la mano lo dejó. Y se murió. Pero, o sea, soy muy protectora, pero tal vez por todo lo que se escucha en el mundo, sabe qué es lo que tengo miedo y qué he soñado. Y se lo he dicho a mi esposo, que les vayan así a violar. Hasta el más chiquito he soñado donde me ha dicho llorando y así. Y le digo a mi esposo, no, es que no lo podemos dejar solo. Perfecto. Entonces, hago una cosa. Arregle una habitación como esta. Le pone una puerta blindada y un candado. Le mete la puerta a cosa que nadie puede entrar. Y los aísla del mundo. Hágalo. Y ahí les da la educación. Ahí les entra la comida por una rendija en la puerta. No van a tener ningún peligro con el mundo. No se preocupe que esta habitación es blindada. Pero cuando ya tengan que salir al mundo a competir con otros, ir a la universidad, ahora sí, no le garantizo que ellos van a poder competir. Están desadaptados del mundo. Están dessocializados. Entonces, prepárese para tener un par de hijos tontos. Prepárese para que ese par de hijos vayan cada mes a donde el psicólogo o el psiquiatra. No tienen amigos. No saben cómo tener amigos. La autoestima por el suelo. No saben cómo es el mundo ni les saben defender del mundo. Hágalo. No, pues por eso vengo. Porque no quiero ser así. Exacto. Listo. ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Anteriormente, hace algunos años, yo trabajé en banco. Y en banco empecé a trabajar de joven. Y me enseñaron a estar activa. Cuando me alivio de mi segundo bebé, renuncio en el banco. Y soy ama de casa. Y como estaba yo siempre activa, agarré una adicción a tener mi casa limpia. Entonces, tengo que ya he tenido muchos problemas con mi esposo, con mi familia, con todos me dicen, así ya la escobita. Hasta acá yo tengo, porque no puedo sentir el polvo en mis pies. Perfecto. Perfecto. Espero yo le leo una cosa que tengo aquí y se la voy a dar en la memoria. Quédense ahí, yo se la leo. Sí. Está en la memoria que te voy a dar ahora. Sí. Sí. Está en la memoria que te voy a dar en la memoria. Es que, güey, todo entiende, güey. No entiende, güey. No entiende, güey. Amor, aquí para que lo veas. Yo solía pasar mucho tiempo limpiando cada fin de semana para dejarlo todo perfecto por si alguien venía. Al final entendí que muchos no venían porque estaban disfrutando de la vida. Ahora he cambiado de actitud. Me he dado cuenta de que los extremos también pueden ser malos y de que mi casa se transforma en un hogar cuando pueden escribir, te quiero, encima del polvo. Ahora, si viene alguien, no tengo que explicar en qué condiciones está mi casa. Están más interesados en escuchar las cosas que he hecho mientras disfruto de la vida y me divierto. Por si no te has dado cuenta, la vida es corta. Pásatela bien. Limpia si realmente hace falta. Pero en vez de eso, ¿no sería mejor pintar un cuadro? O enviar e-mails. Hacer unas galletitas o un pastel. O plantar una semilla. O pensar sobre la diferencia entre querer y necesitar. Limpia si hace falta, pero no hay mucho tiempo. Hay ríos para navegar, cascadas para ver, bebidas para tomar, música para escuchar, libros para leer, amigos para querer y vida para vivir. Bebidas hacia el aire. En fin, muchos sitios para disfrutar. Limpia si realmente hace falta, pero recuerda que el mundo está allá afuera. Con todas las playas del Carmen que hay para nadar. Con el sol dándome en la cara, la brisa acariciando mi rostro y agitando mi pelo. La nieve que cae. Un chaparrón. Este día no volverá. Limpia si realmente hace falta, pero ten en cuenta que la vejez llegará y no será como ahora. Y cuando te toque marchar, también te convertirás en polvo. Disfruta de la vida. El polvo puede esperar. Y recuerda, hay quienes viven para trabajar y quienes trabajan para vivir. Tú eliges lo vuestro. Así es. Mientras estás perdiendo tiempo limpiando eso, sería mejor para tus hijos que los lleves al parque, que los empujes en el columpio, que disfruten juntos un helado. Calcula todo el tiempo que has perdido limpiando polvo. Súbalo. Y eso da días, meses, o, bueno, días, semanas o meses. Súbalo. Sí, porque ni tiempo de hacer ejercicio me da porque tengo que limpiar. ¿Tienes? ¿Tienes? ¿No? ¿Cómo que tienes? ¿A usted quién la está obligando? Está bien que diga mentiras, pero que se las crea a usted. De hecho, mi esposo me dice, es que a mí no me molesta que la casa esté tirada. Pero le digo, a mí sí, yo no puedo entrar si mi casa está desordenada. Y los juguetes deben de estar bien en filita, bien así. Deben estar, o sea, que los niños para jugar tienen que desordenar los juguetes. Y si los desordena, la mamá se enoja. Qué interesante. Y son los juguetes de los niños. Sí. Pero parece más bien lo que los juguetes de la mamá. Porque la mamá los pone como quiere, como le da la gana. No como los niños los dejan. Sí. ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Este, tengo problemas con mis papás. Vea, usted me hizo poner arrozudo. Qué susto me dio cuando dijo mis papás. ¿Por qué? No, estoy temblando todavía. Es que estamos en la era en que están aprobando la unión gay. Están disque tratando de aprobar la adopción gay. Y dentro de poco, Fernandito podrá decir en la escuela que sus papás se llaman Roberto y Carlos. Sus papás. Dos hombres. Qué pena, pero usted no tiene dos hombres. Usted tiene papá y mamá. Y a su mamá se ha tenido que aguantar que usted todo el tiempo diga en la calle que usted tiene papás. Y su mamá se ha tenido que aguantar eso. Pues yo quisiera ver qué cara hace su papá cuando usted en la calle empiece a decir que sus mamás están cuidando a los niños. Que usted fue a la casa de sus mamás. Y su papá se tiene que aguantar porque mucho tiempo usted dijo mis papás. Sí. Suena un poquito más largo, pero suena mejor. Sí. Mis padres o mi papá y mi mamá, pero no mis papás. Pues ajá. Porque usted solo tiene un papá. Sí. Tengo un papá y una mamá, así es. Suena mejor. Sí. No, es que me dio escapul frío. Bueno, es que con mi papá, mis papás están separados. Mis papás. Bueno, mi mamá y mi papá están separados. Qué susto. Ajá. Mi papá y mi mamá están separados. Así es. Y mi papá es una persona conmigo muy, este, a mí me ha hecho un lado, ¿no? O sea, se podría decir su consentida es mi otra hermana. Y mi mamá, entre comillas, yo era su consentida. Pero, entre sus problemas de divorcio, yo he tratado de no involucrarme y ya eso ha sido un problema para mi mamá, porque mi mamá es de las personas que se tienen que hacer las cosas a la hora que ella diga y como ella dice. Y la hija salió parecida porque los juguetes tienen que poner donde se tienen que poner y como ella dice. De tal palo, tal astilla. Ni forma de criticar a su mamá. Pero no quiero ser como mi mamá. Ah, entonces cambia. Sí. Mi abuelo decía, si no quieres ser como tu mamá, tienes que cambiar, decía mi abuelo. Sí. Y tengo una, tenía, bueno, era, tenía dos hermanas. Se murió una. Se murió una. Se murió mi hermana. Ajá, la mayor. Qué se llama. Un cuantico yo escribo. Se murió mi hermana mayor. Este fue, este fue, este fue, esto fue del pasado, este fue. Este fue, este fue, este fue del pasado. Que se llama Carla. Mayor. Carla. Con K. Con K de kilo. Listo. Y con mi hermana, la de en medio, que se llama Cintia. Que ya no es la del medio. Ya no es la del medio, ya es la mayor. Ya es la mayor porque yo soy la más chica. Ah, entonces, con mi hermana. Cintia. ¿La relación es regular o buena? No. Es, al principio era muy mal. No, 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 no nos, no nos llevábamos. Ella tiene un carácter diferente. Se podría decir que yo soy más, más, más tranquila, más humilde. Y ella es como mi papá. Son más, les importa más lo económico. Más interesados. Eso quise decir. Son un poquito más interesados. Ahorita, ya me, hace un año, nos empezamos a unir. Porque nació su bebé. Y yo siempre he querido una niña y yo adoraba a su hija. Entonces, ahí fue donde nos empezamos a unir. Pero quiero ver si con ella, porque nunca nos hemos podido llevar bien. Y es que nunca. Y me acaba de decir que ahora sí se está llevando bien. No diga mentiras, pero que usted se las crea. Pero es que hay muchas cosas. También quiero cambiarme mi actitud hacia mi esposo. Porque él dice que yo no lo atiendo. Para mí primero son mis hijos. Y luego mi esposo. Ahí empezó a dar un escalofrío. Bueno, nuestros hijos. Mis. Nuestros. Nuestros hijos. Sí. No, no, es que estoy temblando todavía. Para mí, bueno, en primer lugar son ellos. Y este, y luego mi esposo. Y eso es lo que a él no le, yo primero voy a servirles de comer a los niños. Y luego tú. Y así, y eso él me ha dicho. No quiero ser, ¿agua? ¿Le traen agua? Usted es tan amable, usted es tan adivina. ¿Cómo su? Ni que se perdió por allá abajo, entonces. ¿Lo encontraste? Lo encontré el café. Trajo café. Y este. Tú sola. Vas bien aquí para que no se derrame. Está muy caliente. Y ahí de pronto mancha ese banco. Ya se me fue la onda. Ah, que, de mi esposo, que él quiere que yo sea más atenta con él. Y no puedo. ¿Por qué? No lo sé. ¿No? Yo sí se lo explico facilísimo. No tengo que gastar neuronas para eso. El otro día yo fui al hospital a visitar a un enfermo. Y ahí en la sala de espera yo veía que el médico y algunas enfermeras entraban con más frecuencia a una habitación que al resto de las habitaciones del pasillo. Y yo pensaba, eh, pero ¿quién será? Será el hijo del presidente. ¿Por qué le tienen que dar más atención? ¿Por qué no van el mismo tiempo a cada habitación? ¿Por qué no entran casi nunca a la habitación de la persona que yo vine a visitar? Hasta que no me aguanté y le pregunté a la enfermera ahí de la recepción. Señorita, una pregunta. ¿Por qué entran tanto a esa habitación el médico, las enfermeras, en cambio a las de allá casi no, mi señor? Es que aquí le damos más atención a la persona que más lo necesita. Y los niños que hay en esa habitación necesitan más la atención de las enfermeras y del médico que las otras adultas que están allí, que están mejores de salud. Y entendí. Entonces ahora sí entiendo por qué le da más atención a los niños. Porque ellos necesitan más cariño. Están comenzando su vida. En cambio ese grandulón, ese adulto, necesita menos. ¿Verdad? Sí. Claro. Este, cuando era niña, bueno, cuando yo iba a nacer, mi mamá me explica, ahora ya me voy a otro extremo, que este, veníamos dos, éramos dos en el vientre de mi mamá. Ahorita con los problemas que hemos tenido con mi mamá, yo digo, bueno, es que mi mamá en sí nunca me ha querido. Yo así lo veo. ¿Por qué? Porque desde chiquita, este, nos llevamos un año con mi hermana, la de en medio, y este, mi mamá se abortó. Y le hicieron un degrado. Y de casualidad, sí le sacaron algo. Pero yo quedé ahí. Y mi mamá no supo. Y yo fui creciendo, fui creciendo, hasta que vieron que sí estaba todavía otro bebé, que era yo. Pero, este, ya no, ella dijo, voy a abortarlo, porque le habían operado, le habían hecho eso, le habían operado, le habían quitado, donde hacen mucho coraje, la, aquí donde hacen mucho, la vesícula, se la habían quitado. Entonces, yo todo eso lo recibí. Entonces, por eso, este, me querían abortar, pero ya no se pudo. Y ahí nací yo. Ni modo. No, este, luego, tengo una duda, que como a los 13 años, yo soñé con un ángel, que lo tengo súper clarísimo mi sueño, pero no me acuerdo de su nombre. Los ángeles no tienen nombre, y se lo voy a explicar por qué no. Facilísimo, tampoco gasto neuronas. ¿Qué son los nombres? Son sonidos de comunicación para personas que tienen la comunicación basada en la audición. Por lo tanto, él se llama Carlos, el Roberto, ella Marta, Juliana, porque la comunicación es oral, es vocal. Por lo tanto, un sonido corresponde a cada persona. Y esto se llama tripié, y eso se llama mesa. Pero cuando la comunicación no es oral, sino que es telepática, es mental, los sonidos ya no se usan. Por lo tanto, Roberto, Carlos, sobra, no se usa. En la comunicación telepática se transmiten ideogramas, imágenes. Si yo quiero mostrar un árbol, visualizo el árbol y proyecto el árbol, y no tengo que decir que eso se llama árbol, ni siquiera tengo que decir qué tipo de árbol es, o de fruta. Proyecto la fruta. Total, que en esa dimensión de los maestros, donde la comunicación es oral, los nombres los ponemos somos nosotros, para sentirnos bien. Pero no ponemos anacleto, no. Mi ángel es San Rafael, mi ángel es San Miguel, mi ángel es... No, no ponemos nombres como Bertulio, ni Anaconda, no, nada de eso. Es el ego de los humanos que les pone nombres. Ah, ok. Pero en esa dimensión, no hacen falta nombres, porque la comunicación no es oral. Y en mi sueño, yo le decía, me voy a acordar de tu nombre, porque yo sabía que era un sueño. Le decía, me voy a acordar de tu nombre cuando me despierte. Y al final me dice, te mandó a saludar una abuelita que acababa de morir. Y me dice, te mandó a saludar tu abuelita. Y yo le dije, sí, pero me voy a acordar de tu nombre. Y en automático, ¡fum! Me cambio a otro sueño, y ya paso. Y despierto, y me acuerdo, y dije, soñé con un ángel. Ay, ¿y cómo se llamaba? No, no me acuerdo. Ellos dicen, ponme el nombre con el que tú te sientas bien. No me acuerdo. Pero pónmelo tú. Yo aquí no tengo nombre. Sí. Pero la gente corre a poner nombres esos. El arcángel Gabriel, el arcángel Miguel, el... no. Para poder decir que su ángel es ese. Nombres. Estoy con mi hermana, Cintia. Estamos jugando. De repente yo me caigo de... del lavadero. Y llegó mi papá muy enojado. Nos regañó. Quiero hablar con él. Permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de una tres y cambias. Uno, dos, tres, cambias. Carlos, la niña asustada, golpeada. Y ahora llegas tú a regañarla. En vez de preguntar qué le pasó. No se golpeó. En vez de calmarla, la asustas más. ¿Dónde aprendiste esa técnica de psicología, Carlos? ¿Tú piensas que con eso se le pasa el dolor a la niña? Porque más bien no le pregunta... ¿Cómo se arrebaló? ¿Qué pasó? ¿Dónde le duele? ¿Tú quieres que la niña te perdone por eso? ¿Tú quieres que la niña te perdone por eso? ¿Por qué la regañaste? No dice nada. Claro, ¿qué va a decir? Se siente culpable. ¿Todo lo perdonamos por sentirse culpable? Claro, es que él sabe que broma, entonces perdónalo. Y en ese espacio que queda libre, coloca algo bonito para la niña. Puede ser una muñeca grande, imaginaria, que le guste. O árboles, colores. ¿Qué colocaste? ¿Qué colocaste? Unas flores. Eso. Entonces ahora con esas flores en tu corazón, en tu mente, vete a jugar. Vete con Cintia. Pero no juegues en el lavadero que te puede volver a arrebalar. Y ahora ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Profunda. Muy profunda. ¡Gracias! 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 ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Estoy en un cuarto. Y hay una tele muy grande Estoy acostada Y me están mostrando mi bebé Y me siento muy triste Porque yo sé Lo que va a pasar ¿Verdad? Ahora avanza un poco en el tiempo A ver qué pasa Veo nubes Veo nubes Como si fuera en la tarde Y así veo las nubes ¿Y cómo te sientes? Tranquila Ahora que estás allí tranquila Ve profunda Muy profunda A otro momento en el que te sentiste mal ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? 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 ¿Era de día o de noche? ¿Es de día? ¿Es de día? ¿Y qué está sucediendo? Estoy limpiando Sí Arreglando unas cosas ¿Estaban malas? Ordenando Ah, ordenando Y distinto arreglando ¿Estaban desordenadas? Sí ¿Y para qué las ordenas? ¿Viene y visita A conocer la casa? No No ¿A los que están en la casa ¿Les gusta que esas cosas estén así como tú las ordenas? No era nuestra casa O sea que estás ordenando cosas en una casa que no es tuya Sí ¿Y a la dueña o al dueño de la casa ¿Le gusta que tú las ordenes? No, a mi mamá Mi mamá me mandó Ah, ya, eso es distinto Que tu mamá te mandó a ordenar unas cosas Ajá ¿Y tú cómo te sientes ordenándolas? Bien Ah, bueno ¿Ya estás joven? Sí Avanza hasta que las termine de ordenar ¿Listo? Sí ¿Y ahora qué piensas hacer? ¿Ya terminaste de ordenar? Ya Entonces, ¿qué vas a hacer? Limpiar el cuarto de abajo ¿Estás sucio? Ahí está mi hermana Ah, o sea que tu hermana es la que ensucia el cuarto Está enferma Entonces, tu hermana está enferma Y vas a limpiar el cuarto Sí Perfecto ¿Y es tu hermana, Carla? Sí Ok Entonces, vamos hasta allá A ver qué opina Carla Quiero hablar con ella No la veo Ah, entonces ya no está Búscala, viene a ver Si fue que subí al baño O está en otro lugar Búscala ¿La encontraste? Entonces, vamos a preguntarle a Norma ¿Dónde está? Pregúntale a tu mamá Norma, ¿dónde está Carla? En el hospital, me dice Norma, ¿y hay visitas en el hospital? ¿Para ir a visitar a Carla? Sí Perfecto ¿Y por qué Thalía no se enteró de que su hermana estaba en el hospital? Sí lo sabía Pues yo pienso que no lo sabía Ella fue al cuarto a limpiar Y se llevó la sorpresa de que no estaba su hermana Esto es Norma ¿Por qué esa falta de comunicación? Dime la verdad ¿Tú le dijiste a Thalía? No Entonces, ¿quién crees tú que le debía decir a Thalía? Si tú no le dijiste Porque fue a revisión Ah, ¿y la dejaron? No Entonces, ¿fue a revisión y qué? Iba a regresar Por eso es lo que yo digo, iba ¿Regresó? Sí Ah, me hiciste asustar Norma Yo pensé que no había regresado Entonces explícale a Thalía Que ella va a regresar Que fue a revisión Mientras tanto Te voy a hacer dos preguntas Norma ¿Tu hija Thalía es fea o es linda? Linda ¿Inteligente o tonta? Inteligente ¿Alguna vez le has dicho a tu hija Eso que me estás diciendo a mí Que ella es linda y que es inteligente? No Entonces, díselo A ella le va a gustar ¿Alguna vez has abrazado a tu hija? Sí ¿La quieres volver a abrazar en este momento? ¿Te ayudo? Sí Anda Abraza a tu hija linda e inteligente Abrázala ¿Cómo te parecen tus nietos? Los ama Entonces dile también eso a Thalía También le va a gustar escucharlo ¿Qué otra cosa le quieres decir hoy a tu hija? ¿Qué otra cosa le quieres decir hoy a tu hija? Caramba Caramba Díselo 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 Alguien decía Más vale tarde que nunca Que me perdone Talía Talía ¿La perdonas? Sí Perdónala Bueno Norma te dejo porque necesito seguir el proceso con Talía Despídete tu hija Despídete tu hija Suéltala Suéltala Adiós Ahora Thalía Ve profunda a otro momento en el que te hayas sentido mal Real Bild Díselo Alguien uel Calda Penana Tampullo Coj K Es Do Choe Dís Má An Díselo Pod P V ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Regañando a mis hijos ¿Qué hicieron mal? Se portan mal Se portan mal ¿Cuántos años tienen? ¿Y cómo se llaman? Cuatro y siete ¿Cómo se llama el de siete? Guillermo ¿Y el de cuatro? Emilio Perfecto Yo voy a hacer aquí un cálculo Para ver realmente cuánta edad tienen ¿Aurelio tienen siete y cuatro? No Estás muy equivocado Aurelio que sí Usted no los tuvo Usted no los parió Yo no los parí Pero sé aritmética Y voy a calcular Cuántos años tiene Guillermo A siete le tengo que restar la tercera parte Que es el tiempo que Guillermo ha estado dormido Un promedio de ocho horas diarias Cuando era bebé dormía más Pero partamos de la base de ocho La tercera parte de un día Por lo tanto Guillermo ha dormido La tercera parte de siete Dos años y medio Pero voy a ponerlo dos años Para hacer más fácil las cuentas O sea que quedan cinco A cinco le tengo que restar un año Cuando Guillermo era bebé Aprendiendo a hablar Aprendiendo a caminar Este año lo puedo contar Porque Guillermo No podía decidir su vida Quedan cuatro A cuatro le tengo que restar uno Que llaman de jardín Infantil Kinder Preescolar Adaptación a la escuela En que tampoco puede hacer lo que le da la gana Quedan tres Entonces muy bien Entonces Guillermo tiene tres años de conciencia Ahora voy a hacer las cuentas de Emilio A cuatro le tengo que restar la tercera parte Que es el tiempo que Emilio ha estado dormido Por lo tanto Le tengo que restar un poquito más de uno Quitémosle uno Quedan tres A tres le tengo que restar uno Cuando Emilio era bebé Aprendiendo a caminar Aprendiendo a hablar Quedan dos Ahora sí Entonces tenemos un par de niños Uno de tres años de conciencia Y el otro de dos Y la mamá está diciendo que se portan mal ¿Qué mal pueden hacer un par de angelitos De tres años y de dos? Que apenas están aprendiendo a conocer el mundo Que acaban de llegar a este planeta Que están viendo el ejemplo de la mamá Y yo pregunto ¿Una mamá que los regaña y los castiga de esa manera ¿Se porta bien? No, se porta mal ¿Con qué autoridad les dice Ustedes se están portando mal Una mamá que en cierto modo Por ignorancia Por miedo Le quitó la vida A sus dos hermanitos ¿Con qué autoridad moral Les dices Ustedes se están portando mal A un par de niños Un par de angelitos Yo pregunto ¿Qué hicieron mal? Se pelean ¿Se pelean? Usted se ve que no ha visto Los animales de la selva Se ve que no ha visto Los cachorritos de león Los cachorritos de pantera Los cachorritos De monos Juegan Así es como están preparando Para la vida ¿Qué peleas? ¿Cómo me lo va a comparar usted Con santo el enmascarado de plata? Con el zorro la muerte Y con tantos sobrenombres Que ponen los luchadores mexicanos En el ring Y ni siquiera ellos se pelean Usted sabe que no Usted sabe que son muchos fingidos Y ahora usted me quiere decir Que un niñito de tres Y un niñito de dos Están peleando Cuando lo que están haciendo Es jugando Como juegan los cachorritos En la selva Y entonces Usted los pelea Y ahí si ya la cosa cambia Porque los está peleando Es una adulta Que lógico Tiene más fuerza Que lógico Puede decir que Yo soy la mamá Y me tienen que obedecer Lógico Que esa pelea La lleva a ganar a la mamá Lo cual quiere decir Que es una pelea injusta Ellos no tienen chance de ganar ¿Cuándo van a ganar? Entonces te perdonas Por abusiva Por abuso de autoridad Entonces perdónate Por abusiva Y pídele perdón A tus hijos Y ahora en ese espacio Que queda libre Coloca algo bonito Algo feliz Algo positivo Cada cuándo los abrazas Y les dices Como eres de inteligente Te quiero mucho Vamos al parque Te voy a dar un helado Vamos Te voy a ir a empujar En el columpio Cada cuándo lo haces No siempre Exacto No siempre No siempre Dicho de otra manera Casi nunca ¿Estarías dispuesta a cambiar eso? Entonces proyectalo en tu pantalla mental A partir de hoy voy a cambiar Seré más paciente Seré más tolerante Seré más comprensiva Con mi par de angelitos A partir de hoy A partir de hoy Reconozco que me estaba equivocando Le estaba poniendo más cariño Al polvo de esa mesa Al polvo de esa estantería Lo estaba limpiando Lo estaba limpiando con más dedicación Con más empeño En vez de dedicar ese tiempo Abrazara a mis angelitos Y decirles Como eres de inteligente Como eres de lindo Te quiero Te amo Acariciabas antes Eso es antes Porque eso ya ha cambiado Hoy Mucho más la mesa La estantería El piso Afortunadamente Y tomaste la decisión De cambiar Y ahora Vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal Ya estás ahí ¿Qué está sucediendo? Estamos en un En un Como hospital Pero no es hospital Le están haciendo un tratamiento Le están haciendo un tratamiento Le están haciendo un tratamiento a Carla Y ya va mal ¿Qué es eso que me quiere? Le están haciendo un tratamiento a Carla avanza un poco en el tiempo a ver qué sucede ¿ya estás ahí? ¿qué está sucediendo? ¿estamos en casa con mamá? ¿estoy sola con mi mamá? ¿y cómo te sientes? triste ¿por qué? porque solo estamos las dos ¿y cuántas querían estar? ¿para que fueras feliz? todos ok ¿y cuántos son todos? ¿5 o 6? hermana ok ¿y qué le pasó? ya no está ¿por qué no está? porque ya se fue esa es ya se fue pero vamos a hacer un ejemplo vamos a suponer que el universo ha escuchado tus ruegos y te va a dar la oportunidad de que decidas tú la vida de Carla ahora sí ya que tienes ese don que el universo te acaba de dar de que seas tú quien decida la vida de Carla ¿cuántos años se la quieres prolongar? 8 no ponle el número 80 ¿está bien 80? sí ok ¿y cuántos años tiene en ese momento? 15 20 20 entonces 80 más 20 da 100 listo 100 como ya ya Carla no tiene a su hermana porque su hermana Talía hace rato se murió porque ya han pasado 80 años lógico está en un monasterio de unas monjas en un ancianato porque ya está muy viejita tiene 80 años lógico tiene achacres debido a esa edad ya le duelen los huesos ya se le olvidan las cosas los sobrinos que tenía pues ya se casaron es que ya han pasado 80 años esto es que no hayan muerto también veo que esos 80 años de Carla no han sido fáciles ahora sí llegó el momento de que Carla termine su vida y lógico tenemos que escoger una manera de morirla todas áreas alternativas una la podemos morir por un terremote mexicano que le caiga algo encima dos un tsunami japonés que se venga una avalancha así de agua y la ahogue tres una gripa que las físicas ya no pueden respirar por la flema cuatro un incendio se incendia el ancianato donde ella está y lógico corrieron a salvarse los que podían caminar ya tu hermana estaba tan viejita que la llama al alcanzar cinco a ver como otra más la morimos llegaron unos bandidos allá al ancianato y a Carla la colgaron de una cuerda la ahorcaron seis como más la morimos ¿qué otra muerte se te ocurre para Carla? dormida dormida pues vamos a ver conceden porque Jesús era uno de los hijos predilectos de Dios y hasta donde entiendo a Jesús le tocó morir crucificado torturado humillado y abandonado de todos sus discípulos pues miremos a ver que tiene tu hermana de especial como para que el universo le conceda eso tan especial que se acueste a dormir y nunca más despierte si será que te lo conceden espera esperar 80 años para que luego se duerma y no despierte pudiendo haberlo hecho desde antes y haberla librado de todas esas penurias haberla librado de esa soledad ¿qué crees tú? ¿que sí? no quiero que sufra entonces no le problemes la vida tanto 80 años ponle menos ¿cuánto le ponemos? no sé qué interesante no sé qué bueno que pensaste eso ahora te voy a poner otro ejemplo imagina que estás en la cárcel compartiendo celda con otro prisionero lógico están pagando delitos distintos tienen penas diferentes y ya llevas buen tiempo 20 años con tu compañero de celda y un día llega una carta al ministerio de prisiones mexicano dándole la libertad a tu compañero pero tú llevas 20 años con él entonces cuando te enteras que ganas la libertad empiezas a patalear a hacer berrinche y a decir no no lo liberen todavía déjenlo 80 años más aquí pregunto ¿te parece justo? no estoy de acuerdo contigo no pues bien ahora sí hablemos con Carla y preguntémosle a Carla que hubiera sido lo mejor te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación con Carla será telepáticamente intuitivamente espiritualmente te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas ¿cómo te llamas? ¿cuántos años tienes? ¿dónde naciste? ¿tienes hijos? ¿cuántos? ahora sí te pregunto y me respondes ¿pensaste las respuestas? sí así es como Carla te va a contestar salúdala y pregúntale cómo está bien bueno ahí tienes ya Carla dile todo lo que le quería decir pero yo le voy a hacer la pregunta que teníamos pendiente Carla ¿qué hubiera sido lo mejor? ¿irte cuando te fuiste o esperar 80 años más? era mi momento pues dile eso a tu hermana dile que cada uno se va en su momento y ese era el tuyo explícale eso a Thalía dice que ya no quería sufrir más yo no quería sufrir más y todo lo que estás platicando con Carla repítelo para que quede en la grabación le digo que la extraño mucho ella me dice que también yo también me digo que quiero ser buena y ella me dice que soy buena que ya no quería no quiero ser no lo que ¿Qué le estás diciendo? ¿Que con quién está? Con mi abuelita ¿La quieres saludar? Aprovecha y saluda a la abuelita Y repite todo lo que están platicando para que quede en la grabación Le digo Que cambie a mi papá Que ya no sea tan enojón Más fácil filar gallinas con un pito en chapas que cambiar a tu papá Ella me dice que así es él Así es él El oro viejo no aprende a hablar Él ni figura hasta la sepultura Le pregunto que si está con ella también mi tía Y me dice que sí Ahí están Pues aproveche y saluda a la tía también Me dice que me quieren mucho Dice que se me perdona Pregúntale quién más está ahí Pregúntale que si están los bebés Sí Pues aproveche y pideles perdón Pregúntale que si está con ella Y pregúntale cómo se hubieran querido llamar Ona, Alison Y Roberto Te perdona Sí Promete no volverlo a hacer No Jamás lo volveré a hacer Pregúntales que si le quieren mandar algún mensaje a sus hermanitos Que los aman Y al papá que está aquí Que lo perdonan Dicen que no fue mi culpa Hay que perdonarle a su papá Hay que perdonarle a su papá Oiga Ahora sí El polvo que El polvo puede esperar Sí Exacto A partir de hoy El polvo puede esperar Dice mi hermana Que ella los va a cuidar Ajá Que no me preocupe Que nos protegen Bueno Ya cuando quieras Te despides de ellos Para que sigan su proceso Considera entonces que estás preparada para regresar Y comenzar desde hoy mismo A vivir con alegría Felicidad Esos 59 años que te faltan Sí Entonces prepárate Aprovechando que el cielo está celebrando este momento Con juegos pirotécnicos Ubícate en ese paisaje de árboles y colores Que tanto te gusta Y mientras disfrutas Esa dimensión Yo voy a contar Yo voy a contar de una cinco Con cada número vas tomando control Consciente de tu mente y de tu cuerpo Abre tus ojos muy feliz Al llegar a cinco El polvo puede esperar Uno Te sientes liviana Te sientes ligera Como una pluma sevillana en primavera Dos Sigue regresando Tres Te sientes la mamá más feliz De todas las felices La más paciente La más tolerante La más comprensiva La más cariñosa Cuatro Preparada Que vas a regresar Inmensamente feliz Y cada día Vas a estar más y más Preparada Vas a regresar Sin ningún dolor Sin ningún cansancio Con ganas de reír Con ganas de cantar Muy feliz Cinco Despierta Se me durmieron mis piernas Pues despertemos Las hagamos güya Pierna despierta Vení ¿Qué más sientes? Bien ¿Qué sensación tienes? Bien Tranquila Aproximadamente ¿Cuántos minutos ya en esta cama? Vamos a ver ¿Qué tan bueno es para calcular? ¿Como 15 minutos? 15 minutos Yo miro el reloj A ver si acertó 15 minutos No Te equivocaste Pero puedes decir otro número 20 52 Acostada Sí ¿Y qué sensación tienes? Bien Felicidad Eso es lo importante Que seas bien feliz Bueno Te hago la pregunta Que le hago a todas las felices ¿Permites compartir la experiencia? Sí Bueno Entonces vamos a suspender ya esta grabación Aprovechando que usted está muy feliz Y que no ve la hora de disfrutar Y compartir esa felicidad con todos El polvo puede esperar Estamos en la Ciudad de México Compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva Conocimiento que ponemos libremente a su disposición En nuestro sitio AurelioMegia.com Hace pocos días Terminamos en la Cámara de Comercio de la Ciudad de México Un curso De cinco días de duración Donde enseñamos Estas técnicas de hipnosis Curso que repetiremos La semana entrante Primero día de mayo 2019 En Las Vegas, Nevada, Estados Unidos También Haremos cursos Y atenderemos consulta En Nantes, Francia En Dinamarca Regresaremos en octubre a México Iremos a España Granada Barcelona Madrid Y otros lugares Que pondremos En nuestro sitio AurelioMegia.com Separen desde ya Su espacio Porque los cupos son limitados